5 de abril del año 2024 el profesor Fernando Rivera Gómez hace prácticas del cultivo del maíz aquí en este pedacito están regados dos kilos de maízito del bueno de olote delgado maíz grande abreviador de cuatro meses por segunda vez está fertilizando lleva ceniza de trafosca tierra abundante agua desde bugambilla satén 91 carrera cometer de petela de campo pueblo méxico américa mujeres y hombres felicidad de los que están cumpliendo años desde bugambilla satén los saludos al profesor Fernando Rivera Gómez muchas felicidades muchas felicidades especial profesor Fernando Rivera Gómez aquí está el fertilizante herramientas como pico asatón 6o y más muchas gracias muchas gracias felicidades todos mujeres y hombres gracias por ver el video gracias 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 gracias